hola hola chicos y chicas bienvenidos una vez más a mi canal joana blog 503 y el día de hoy nos venimos aquí a goteras venimos a comprar un queso una crema una cuajada porque vamos a como ha estado ahí lloviendo queremos un chocolatito una cena típica vaya con huevitos frijoles licuados francés que también venimos a comprar y lo que les estaba diciendo lácteos miren mi hermana ya me hizo las uñas no sé si se acuerdan que la vez pasada andaba unas uñas grises pero hoy quería algo diferente así que me las estuvo haciendo en blanco y este diseño de flores que es en 3d con estas perlitas y mi maquillaje es que hoy ando aquí a la gordita la vez pasada se quedó con mi mami pero a veces la traigo a veces no y este ya les voy a mostrar ahí un poquito cómo está el centro ahorita que está lloviendo este cierran bien temprano o algunos puestos unos puestos no abren ya saben ya esto ya es común para los que tienen ratito ahí conmigo es que ya saben que la lengua se me traba se me traba la lengua pero es que de los nervios no sé todavía no me acostumbro al cien a estarles aquí grabando me encantaron mis uñas miren ah pues déjenme y ahorita les voy a mostrar más o menos cómo se ve ahorita aquí hoy es miércoles y tal vez no sé quiero ver si vamos a san salvador chicos ya que yo no conozco san salvador o sea he pasado por ahí verdad cuando venimos en el aeropuerto todo eso cuando vamos pero no conozco pues así que queremos ir con mi esposo no sé gastar unos unos 23 días nos vamos a ver qué pasa y no sé si se puede ver aquí un poquito pero bueno quiero compartir con ustedes ahí un ratito y no sé estaba viendo que hay una señora aquí que hace unas pupusas súper buenas bueno chicos como les iba comentando que aquí hay una señora que hace unas pupusas riquísimas hemos venido tres veces y por lo mismo de las lluvias y por lo feo que hay de inundaciones y todo eso la señora no ha estado ha tenido cerrado hasta ahorita que vimos que por fin tiene abierto hoy que venimos a buscar otra cosa está abierto ahí y vamos a ver no sé ahí venden chocolates riquísimos ella vende café vende frescos naturales y las pupusas no sé qué más vende la verdad pero en sí nosotros siempre que hemos venido sólo venimos por las pupusas y porque hace este chocolate pero es un chocolate vaya como les podría explicar que lo hacen vaya de cacao es como se dice tablilla aquí se le conoce como tablilla entonces está bien bueno súper rico así que no sé veníamos según por un café pero vamos a tomar chocolate así que chicos me le voy a dar la cámara para que puedan ver ahí ustedes cómo está aquí el ambiente en el mercado de gotera la vez pasada me dijeron ahí donde andas se llama gotera así que miren ahí cómo está el ambiente ahorita son déjenme ver son las cinco de la tarde por ahí hay unos puestes hitos abiertos ahí van vendiendo ahorita empanadas van vendiendo empanadas y nosotros estamos parqueados aquí a un ladito porque aquí atrás es donde está la tienda donde venimos a comprar los embutidos embutidos le digo que ando bien loca los lácteos quiero decir los lácteos o sea la como se dice dice me enredo la lengua venden queso crema cuajada re que son que más que más bueno pues eso pues ya saben que soy medio atravesada para hablar pero ustedes ya ya me entienden y más atrás pero es que no hay parqueo casi por eso es que toca caminar bueno mi esposo fue verdad más atrás como una dos cuadras está el francés así que voy a comprar francés para comer como les digo queremos una cena típica pues entonces vamos a llevar que eso crema cuajada y miren chicos aquí está la cremita esta crema está súper rica y aquí está el quesito este queso está súper bueno y por aquí ya está el francés no veo la cuajada no sé si se le olvidó a mi esposo o qué pero ahorita se regresó y ya trajo también el francés estos son tres dólares miren de francés déjenme aquí y les muestro me pasó trayendo también un café pero quiere ir por un chocolate dice así que no sé hay esta bolsa espérenme chicos y miren aquí está el francés miren está súper 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 blandito y aquí llevamos tres dólares de francés así que ahorita mi esposo se regresó porque se le olvidó la cuajada aquí me trajo mi café quien se acuerda de estos vasitos en estos vasitos son de dan soda o dan café cuando uno va a las velas y aquí tenemos el café está calientito este un bus el bus de gotera que va para lolotique ahí dice que va para lolotique dónde será eso a saber y aquí atrás estoy yo ya voy a ver dónde pongo estas cositas no veo espacio por aquí marquitos pon eso allá por ahí en la cosa es ahí en el asiento y pone también esas cositas acá que se vino marquitos aquí atrás anda jugando con los carros y si escuchan el ruido y si escuchan el ruido es que van a ir los carros miren que más hay aquí hay más pan pan dulce creo que es pan dulce para desayunar en la mañana y aquí está mi café que me lo voy a estar tomando ahí con ustedes y a ver si les muestro un poquito del recorrido ya que vayamos para casita me vine otra vez para donde mi mamá y ya nos vamos yendo para casita miren ahí están don pollo y después está mejor que el pollo campero allá está una tienda que se llama la bomba también está aquí par 2 y ese lugar si no sé qué es como el vidrio está oscuro pero bueno les voy a ir grabando así aunque sea un pedacito para que vean aquí que estamos todavía en el centro de gotera más bien ya buscando la salida ya buscando para la casita pero pues aunque sea un ratito como les digo ya vamos para las 6 de la tarde bueno son las 5 pues pero ya pasadita de las 5 buscando ya para las 6 miren hay unas poquitas ventas y este lugar que hoy es la policía aquí está el banco Cuscatlán farmacia La Buena y aquí está el parque aquí está el parque y ahí está el parque miren qué bonito bonita la tarde así está el ambiente ahí está Lirosista que estáizers le hechado y le hechado